Bueno, nos están informando desde Cádiz, el Centro de Atención al Discapacitado de Juan Lacasse, que varias personas han reportado hechos de fraude, varias personas que han querido estafar a otras personas haciendo creer que están vendiendo un beneficio a nombre de Cádiz, cosa que no es así. Y justamente, bueno, para aclarar esto, nos acompaña la coordinadora de Cádiz, Juan Lacasse, Carina Pérez. Buenos días, Carina. ¿Cómo te va? Hola, buenos días, Darío. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cuál es la situación que se viene dando y que, bueno, pretendes aclarar? Bien. Nos informaron más de una persona, algunos familiares de chicos que concurren a la institución y también algunas personas de la localidad, que hay dos personas en un auto pidiendo colaboración para Cádiz. Parece que es bastante. Nos dijeron que estaban pidiendo 2.000 pesos, 3.000 pesos de colaboración para la institución. Y tal, nosotros queremos informar que no es así, que de la institución no nos manejamos así. No vamos puerta a puerta pidiendo dinero para la institución. Y tal, además que es lamentable que utilicen un nombre de una institución a la que le cuesta mucho esfuerzo solventarse para estafar a la gente, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, queríamos aclarar eso. Entonces, claramente se trata de una estafa. Sí, se trata de una estafa, sí. Nosotros, cuando pedimos, en realidad, la forma de colaborar con la institución para aquellos que así lo deseen, es a través de socio colaborador, que cada uno colabora con lo que quiere, puede ser 50 pesos, 100 pesos, lo que pueda. Es mensual, pasa a un cobrador por su casa, se le entrega un recibo. O sea, es todo totalmente en orden y esa plata se rinde, se gasta en la institución. Esa es la forma de colaborar. Muchas veces hay beneficios, como pueden ser rifa, venta de pizzas, o ese tipo de beneficios que hemos realizado. Pero también siempre lo hacemos a través de la institución, lo notificamos en nuestras páginas de Facebook y de Instagram. Y, bueno, siempre es con nuestro sello y todo eso para darle también tranquilidad a la gente que lo que está depositando, la confianza que está depositando en la institución, se utiliza para los gastos de la institución. No esto de ir puerta a puerta pidiendo dinero así. Bien, esto justamente no solamente traiciona, de alguna manera, la buena voluntad de mucha gente, que siempre siendo para Cádiz o cualquiera de las otras instituciones que a veces necesitan organizar beneficios colaboran, sino que también, de algún modo, también impacta sobre la credibilidad, ¿no? Porque después tal vez hay un beneficio y alguien se pregunta, bueno, ¿será verdad o no será verdad? Por eso está buena la aclaración, cómo se manejan los beneficios de Cádiz, para que la gente lo sepa y esté alerta también. Sí, totalmente, porque sí, afecta a ambas partes, ¿no? Afecta a la persona que es estafada y también afecta a la institución, a la credibilidad que tiene, cuando además son instituciones que siempre recurrimos a la solidaridad de nuestro pueblo, porque lamentablemente muchas veces no tenemos otra opción y que responde muy bien nuestro pueblo, siempre con todas las instituciones de la ciudad, entonces es una lástima que suceden estas situaciones. Karina, ¿qué se ha podido hacer en cuanto, supongo, habrán hecho la denuncia correspondiente? No, más que nada estábamos informando ahora, en realidad yo me enteré hace un ratito y ya estaba empezando a generar estas redes que me parece que son las más efectivas, porque no tengo mayor información sobre las personas que están haciendo esta estafa. De todos modos, siempre tal vez convendría de manera formal dejar sentada una denuncia, ¿no? Sí, sí, totalmente, el próximo paso, me pareció que informar a la población era también el primer paso, porque en la medida que todos estemos informados, estas situaciones quedan desactivadas. Bueno, lamentamos la verdad que sea esta noticia, pero bueno, convocamos a toda la gente a estar atentas, en estar atentos en estos casos. Muchas gracias y no sé si querés agregar algo más. No, muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Lo que nos conecta está aquí. Emociones, música, diversión. Música en el aire. Conducción, Darío Izaguirre.